Llegó la agenda. Tadashi Endo, uno de los mayores exponentes de la danza Buto, lanza la pregunta ¿Qué es México? y crea Espejo Negro, coreografía inspirada en el mítico viaje que realizó Quetzalcóatl a la Mictlán. El llanto de un bebé, la necesidad de protección y el deseo de ser el otro, orillan a cinco personajes hacia sus más bajos instintos. Con este texto, el director Hugo Arribillaga se posesiona como un creador de vanguardia con proyectos muy propositivos. Los recuerdos de la infancia, el peso de la familia, el fútbol y el arte como pasiones inherentes al espíritu humano son asuntos explorados por el actor y escritor Anton Araiza. Tom se enfrenta a la familia de su novio muerto, quienes desconocían su relación homosexual. Bajo la dirección de Boris Truman, Leonardo Ortiz Gris y Pedro de Tavira interpretan una versión que no le pide nada a la de Javier Dolan. En su primera edición, este festival presenta a Eli Guerra, Elis Paprika, Vanessa Zamora, Amal Ayon, Moy y Tina Ross. Es hora de que esta cantante de 21 años conquiste al mundo. Seguramente su electro pop logrará posicionarla en los principales charts del mundo. Cielo Rojo Prepárate para dar el grito con este dúo mexicano que te hará bailar duro como su último single, Cielo Rojo. Alain Kerrio y su equipo crearon una escultura escénica que desafía la estabilidad. Esto lo vamos a presentar en el Museo del Eco. Se llama Do Not Play o de cómo sembrar cocodrilos en un cabaret óptico. Tiene una parte performática y tiene una parte también como obra visual expositiva. Hoy estamos hablando también de una dramaturgia expandida, de una escena expandida y estamos en plena discusión al respecto. Abiertos y con mucha necesidad también incluyente. El escaparate por excelencia para la exhibición de cortometrajes mexicanos llega a su novena edición. Una mirada íntima a toda la cultura que gira detrás del mundo del narcotráfico. El buen Pepe Coen nos muestra a detalle el camino que sigue el agua que abastece la Ciudad de México y el ciclo de la basura. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out.